La reunión con la delegación coreana, creo que fue una reunión muy productiva, pero tiene que tener un trabajo detrás para que lo sea aún más. Recibimos a esta delegación, encabezada por la vicepresidenta nacional de la Asamblea de Corea, venía acompañada por parlamentarios y también por el embajador de Corea en Chile. Tratamos diversos temas, como apurar el tratado de libre comercio, que hoy día está en una etapa de actualización, que ellos se abran a entregar mayores beneficios a los chilenos. También vimos las distintas áreas en que podía haber una colaboración mutua. Ellos tienen un gran avance en materia de tecnología, en materia de energías renovables, en materia de automotriz, en materia de ciberseguridad, y también nosotros tenemos muchas cosas que ofrecerles. Aprovechamos también hablar de la región de Tarapacá, de la zona franca que existe, en Tarapacá, en Arica, en el sur, en Punta Arenas, donde también podemos ofrecerles que instale su industria. Así que yo espero que esta relación entre el Senado de Chile y la Asamblea Nacional Coreana siga avanzando para poder desarrollar en beneficio mutuo de nuestros países estas y otras materias. Gracias por ver el video.